Música Tradicionalmente con Huayú nosotros tenemos nuestra música, se llama Hayich Y tenemos nuestros instrumentos musicales como el Masi, el Zawawa, el Dr. Royoy, el Tariray, el Wawai Y este instrumento nosotros lo llamamos Torrompa Pero no es muy propio propio del Huayú, es adaptado Eso lo trajeron los europeos cuando vinieron Pero nosotros como somos muy adaptadores nos adaptamos facilito y aprendimos y lo tocamos mejor que ellos Y le pusimos nombre, porque allá en Europa esto se llama Birimbau Y aquí por el sonido lo pusimos el nombre Torrompa Así, ya este de nosotros, la de ustedes es Birimbau y la de nosotros es Torrompa Y así nosotros tenemos nuestra música y se baila también Ya el vallenato, todos esos músicos ya vinieron y también nosotros adaptamos Pero lo adaptamos con esa ideología de que nosotros somos Huayú y que nosotros tenemos un Dios Que lo respetamos y que nosotros debemos seguir respetando del otro y que nos respeten la de nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Los maquillajes tienen una gran importancia Lo utilizamos cuando hay eventos culturales El encierro de la mujer, de la señorita Huayú, que es la Mahayo Cuando va a bailar o en eventos especiales El maquillaje que viene con figuras Viene pues la cola del perro, la cabeza de la mosca Muchos símbolos utilizamos que son naturales También están los clanes, que también se utilizan Utilizamos el espiral, que es la línea de la vida Cómo vamos haciendo el tejido social También esa es la representatividad que nosotros mostramos Eso es la que vienen con figuras Y cuando se va a trabajar, ya sea aquí se trabaja Así sea para buscar leña, para buscar los cultivos Cuando vamos a los Japan, en el norte Cuando se va a trabajar en la sal, para extraer la sal Para pescar, se utiliza el maquillaje negro que cubre toda la cara Y para mostrar que sí estás trabajando, estás haciendo labores Para cubrir toda la cara y se cubre con ese material que es el hongo negro ¿Por qué tocan el tambor? El tambor es algo muy importante cuando lo tocan Llama a nuestro padre Juyá Es la lluvia, que en nuestra lengua es masculina Entonces llama a eso y aleja cosas malas Como energías negativas, lo aleja Hay muchas formas de hacer la yonna Por ejemplo, cuando después de haber desarrollado una niña Primera menstruación que sale, entonces se le hace eso Cuando hay un encierro, se hace la yonna Y cuando hay mucho verano, entonces la gente, todo el mundo El pueblo Wayú se acude a hacer la yonna Para llamar a la lluvia, a nuestro padre Juyá Para que él pueda llegar a visitarnos El adote en el pueblo Wayú No es más que esa tradición para rescatar los valores en la cultura y entre las familias Cuando un hombre se enamora de una mujer Primero, él debe conocer su familia Al igual que la familia de él, empieza a indagar ¿Quién es la familia de la muchacha? ¿A qué se dedica? Y la cultura occidental lo cree que eso es una compra o un pago Resulta, pasa que acá no se vende nadie No se vende a una mujer y no se paga nada Lo que pasa acá cuando el novio llega a una casa Y esa casa a una comunidad Y esa comunidad existe una irrucu Que es una familia Que es lo que nosotros llamamos Llamamos hoy en día el clan Esa familia Y ya el novio es otra clase Otro irrucu Y él llega allá Para que él sea bienvenido Él tiene que hacer como una forma de pago Pero en especies y en collares Él entrega eso para que él sea bienvenido en la comunidad Y él sea atendido Él va a ser familia y él va a ser responsable de todo A él también le van a entregar Lo van a tratar como nueva familia En el irrucu de la novia Y cuando él no paga A él no lo atiende bien Los cuñados no lo quieren La familia no lo quiere Hasta las hijas El primer hijo no lo quiere Los tíos no lo quieren La familia, la abuela no lo quiere Porque él no ha entregado nada No ha entregado un dote a la familia Entonces eso es lo que Él compra el espacio Un espacio para él Para que pueda convivirse Con el otro clan Con el otro irrucu Es lo que se llama el dote El universo radiónica En www.radionica.rocks ¡Gracias!